Bienvenidos a TNT Sports Historias. Hoy te traemos Messi y la presencia mexicana en su nuevo equipo. Comencemos. Hace tan solo algunos días, Lionel Messi confirmó que jugará en el Inter Miami, el club de la MLS de Estados Unidos. Luego de los deseos fallidos por parte del Barcelona, el capitán argentino brindó declaraciones en entrevistas exclusivas con Mundo Deportivo y Sport. Como se sabe, está la revolución que genera Lionel Messi que traspasa los límites futbolísticos. En las horas previas al tercer juego de las finales de la NBA entre Miami Heat, ganador de la Conferencia Este, y los Dando Nuggets, vencedor de la Oeste, en la ciudad de Florida ya se pudo observar a un simpatizante con la camiseta número 10 rosa con el estampado Messi. El anuncio que el astro argentino jugará la próxima temporada en la ciudad estadounidense generó un gran revuelo en el mundo deportivo y, como era de esperar, también en las redes sociales, donde su nombre se convirtió rápidamente en tendencia. Ante la inminente llegada del capitán albiceleste al conjunto de Miami, se estaría encontrando en el club con otro referente de un país sudamericano, el venezolano Josef Martínez, quien ocupa el puesto 11 de los goleadores históricos de la MLS. También se vería las caras con el mexicano Rodolfo Pizarro que ha vuelto de una lesión y, aunque no ha marcado goles, ha podido dar una asistencia para colaborar con la causa del equipo. Además, Josef Martínez es una leyenda del Atlanta United en donde sigue de número uno como goleador en la historia del club. En total son 106 goles los del Internacional con la Binotinto y que pudiera juntarse ahora con quien es considerado por muchos como el mejor futbolista de la historia. Por otro lado, Messi también se reunirá con Pizarro, un mexicano que cumple otra temporada con la oncena del club y, tras recuperarse de una lesión, poco a poco retoma su nivel con el equipo, luego de un paso gris de vuelta a Monterrey. Queda esperar las decisiones que se tomarán desde la directiva del Inter Miami y si llevarán otros futbolistas de renombre al equipo o si harán sustituciones en la franquicia por la llegada de Lionel Messi, pero hasta ahora no hay señales claras de cuál sería el panorama. Cabe destacar que Leo aseguró que tiene decidido irse a Miami, pero aclaró en una entrevista con los medios españoles, todavía no lo tengo cerrado al 100%. Me faltan algunas cosas pero decidimos continuar el camino. La FIFA no estuvo alejada de las repercusiones que generó la noticia deportiva del día sobre el pase de Lionel Messi al club estadounidense y le dedicó dos posteos a la novedad. La 10 tiene nuevo destino. Lionel Messi es nuevo futbolista del Inter Miami, escribió la cuenta oficial con una imagen del crack rosarino editada. La Major League Soccer, por su parte, también le dio la bienvenida a Lionel Messi, tras confirmarse su incorporación a su nueva institución. El vote se acerca. Millones de fanáticos de la MLS en todo el mundo te dan la bienvenida, Leo, destacó la cuenta oficial de Twitter de la liga estadounidense. ¿Y tú, qué opinas sobre Messi y la presencia mexicana que tendrá en su nuevo equipo? Déjanos tus comentarios y no olvides darle like a este video y seguirnos para estar al tanto de más historias y curiosidades del mundo del fútbol. No olvides compartir este video con tus amigos. Esto fue TNT Sports Historias.